Hola ¿Cómo están? Rico, chicharro Rico, rico Son varios pedacitos Aquí tengo uno más chico Ay, por ahí tengo más todavía Pero ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete! Acá voy a prepararme este pedacito con un poco de salsa Como siempre, salsa tapatío Salsa tapatío Salsita 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 Vamos aones tapar Y le voy a poner una boca a este trozo Miren como truena con el Truena cuando le pongo la salsita Ahorita les muestro Miren, escuchen Pero ahorita va a tronar más cuando le muerda Míndoradito Míndoradito Miren 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 Quiero preparar de este gran dotel que esta aca Dejenme ver donde le muero, se me antoja este pedacito, se me antoja de aca miren Que sabe rico Algunas burbujas cuando les pego otro enana A ver voy a ponerle aca un poco de salsita Como es bueno, se me antoja de un poco de salsita Por aquí no se me antoja de un poco de salsita No se me antoje de un poco de salsita Me antojo de un poco de salsita ¡Vamos! ¡Vamos! mucho me guardeo voy a partir este pedacito un poco retirado esta se me cayo un poco miren es muy delicioso es un poco es un poco que es un poco es un poco y es un poco si se muess y y y y y y y No me corte el pelo, eh, porque luego me preguntan, me dice una colita. A ver, luego me lo como preparado con un pico de gallo, o sea, tomatito, cilantro, cebolla y chilitos picados. Pero ahora se me antojo así. Está quedando té. Saber, me encantó. Sonido de calia, lo como una musical y una de las gomas, básicamente y más, mucho más. Pero sonidos de calia, tengo medio de calia. Y hasta aquí, ¡pumplice! Si, vamos a comer. ¿Qué es así? Muy bueno Ya no sé dónde morderle, está rico todo Está crujiente pero no está duro, nada más que el chicharrón es muy escandaloso Está pequeño Este video va a salir un poco crujiente por el chicharrón Un poco fuertecito Ustedes comprenderán, ¿verdad? Que ya conocen el chicharróncito que así es Bueno, voy a dar los saludos Esto me lo voy a seguir comiendo más al ratito Saludos a Martín Pereira Saludos Martín Alondra Alondra, Linda, Nicole No sé si sean tres personas No sé si sean tres personas o es un solo nombre A Andrea Jiménez Nos vemos en mis próximos videos Y bueno, nos vemos Veros comentarios Nos vemos en el próximo video Que amiguitos, hasta pronto Adiós amiguitos Dientecitos, bye Déjala pago A ver si alcanzo Alcanzo Adiós amiguitos Adiós amiguitos